Hola, muy buenas, soy Elgarda Actual, ¿qué tal todo? Espero que bien, yo bien, pero hoy toca hablar de un tema que creo que no es agradable, que creo que no es una buena noticia para todos los que nos gusta el tema de los videojuegos y sobre todo cuando vino un lanzamiento que por ejemplo en mi caso particular venía con mucha expectación, con buenas sensaciones, por qué no decirlo, y sobre todo con ganas de encontrarte algo no solo que te gusta a ti a nivel particular, porque a mí probablemente es un juego que igualmente voy a disfrutar porque me mola mucho la temática de terror espacial, pero sobre todo que tenga una buena recepción por parte de la mayoría de la gente para que esto signifique que en un futuro pues pueda haber más posibilidades de tener más juegos del mismo estilo, ¿no? Bueno, estaremos poniendo unas imágenes de fondo, ayer tuvimos aquí la partida inicial de Calisto Protocol y ya en la partida de ayer ya os comenté en dos o tres puntos que el juego sufría a nivel técnico y que me sorprendía, ¿no? Me sorprendía y lo comenté así en el vídeo y también dejé caer en algún momento, algo así como que si ya la versión de consola, yo lo estoy jugando en Series X, ¿vale? Si ya la versión de consola, en este caso, que se supone que siempre está un pelín mejor optimizado un juego en consola, si ya funcionaba con problemas, que veíamos alguna caída de frame rate, algún tironcillo y tal, incluso en cinemáticas, dije algo así como que, va, digo, este es el típico caso que probablemente en PC estará sufriendo mucho a nivel de optimización. Bueno, vamos a echar un vistazo aquí, vamos a hablar del tema porque creo que además el juego ha tenido más de un problema, también lo comenté en el gameplay de ayer, no solo el hecho de lo que es el rendimiento técnico, que está siendo catastrófico por lo que parece en la versión de PC, ya me lo diréis, los que lo hayáis pillado en la versión de PC, pero también otras cuestiones que creo que han sido muy discutibles, como todo el rollo este del Season Pass, ¿no? Ya lo estuvimos hablando a mí ayer en el vídeo, pero igualmente lo recuerdo, que el juego, en lo que es lanzamiento que tenemos ahora, todavía no incluye ni nueva partida plus, ni modo hardcore, esto se añadirá de forma gratuita, eso sí, el día 7 de febrero. Bueno, la parte buena es que es gratuito, no hay que pagar nada extra, solo faltaría, pero la parte negativa es que hasta dentro de dos meses no llega algo que a priori, oye, tampoco me parece la cosa más complicada del mundo, que sería un modo nueva partida plus, que sí, habrá que retocar algunos parámetros y lo que tú quieras, pero es un modo nueva partida plus y luego el modo hardcore. Me imagino que esto viene un poco por el tema de calibrar la dificultad, porque es verdad que el juego, yo, aparte de la partida de ayer, lo he avanzado también ya, pues aproximadamente una horita y media más, estoy ya por encima de las dos horas. Me está gustando, pero es cierto que a mí el sistema este de esquivas y tal no me termina de convencer, y creo que de momento, en mi opinión, la principal dificultad del juego radica ahí, en el tema esquivas y demás. Entonces me imagino que el problema, entre comillas, para ellos de meter una nueva partida plus o un modo de dificultad hardcore, vendrá un poco por calibrar esto también. Bien, supongo que eso es lo que tendrán que testear, yo que sé, es por buscarle una teoría a algo que, como digo a mí personalmente, no me parece tan, tan, tan complicado como para necesitar dos meses hasta que llegue la actualización, ¿no? Pero bueno, vamos a lo primero, genios, vamos a lo primero. Aquí, pues tenemos una comunidad que tiene plataformas de todo tipo, ¿no? Pero yo siempre he pensado que la plataforma que más juega la gente aquí en la comunidad, yo creo, yo creo que es PC. Luego tenemos mucha gente de PlayStation, mucha gente de Xbox, y luego tenemos también mucha gente de Switch, pero yo creo que la parte mayoritaria de la comunidad es jugadora de PC, por lo menos aquí en nuestro canal. Entonces, bueno, me he venido aquí, pues al punto de referencia en estos casos, que serían las reviews de Steam. Y siempre he dicho también que me fío más de la opinión de lo que diga la comunidad en general acerca de los juegos, salvo en casos concretos de estupidez extrema y review bombing, pero casi siempre el baremo para cómo está algo, más que la prensa especializada, es lo que opine el pueblo en este caso, ¿no? Lo que opine gente que te da su opinión. Y aquí nos metemos ya en las reviews de Steam, pondremos ahí unas capturas ahora, y nos encontramos ya, pues, nos encontramos con el drama, ¿no? Aquí, con tono irónico, no nos confundamos que esta es una review positiva, pero dice, está bueno porque va a 8 FPS y puedes hacer captura de todos los momentos. Bueno, esto es un pulgar arriba, pero evidentemente es una opinión negativa, exactamente igual que esto. Dice, tramítame un parche crack, fueron los 800 pesos mejor gastados del año para que funcione peor que Cyberbook día 1. A ver, yo no sé si llegar a ese extremo, ¿eh? Yo jugué de lanzamiento Cyberpunk, y eso, yo creo que no es que funcione peor, pero son casos muy parecidos. Yo creo que son dos juegos que han tenido muchos problemas en lanzamiento, y que te mata un poco el hype, ¿no? Bueno, aquí, The Shit Protocol, no sabemos lo que le habrá puesto. Parece que la versión de PC, aquí también, fíjate, cuidado, de nubo, de nubo es el apocalipsis, ¿sí? Cuando hay de nubo de por medio, mal asunto. Aquí un comentario también dice, sin problema, los FPS vienen incluidos en el Season Pass. Ahí también un poco hablando de este tema que estábamos comentando, ¿no? Aquí vamos con opiniones ya un poco más concretas, dice, atención, ¿eh? Dice, va tirones, da igual la resolución y la configuración gráfica que pongas. RTX 4090, i7-13732. Imagínate el drama de que te gastas 1.500, ¿cuánto está al final ahora? Aquí está, 1.500, 1.800, mortadelos en una RTX 4090, y ahora te va a tirones un juego recién salido como Galisto Protocol. Pongas la configuración que pongas. Esto, esto, esto no tiene que pasar. Esto, cuando hay un proyecto con un cierto nivel de presupuesto detrás, porque esto que le ocurre sea un estudio indie lo puedo entender, porque la financiación, pues no es la misma. Pero, en mi opinión, y ahí está el verdadero problema, la verdadera decepción, creo yo, es que cuando hay un presupuesto grande detrás, cuando hay una campaña de marketing detrás, cuando hay una expectación que viene generada también, pues porque, bueno, toda la información que se te va transmitiendo y todo lo que te vienen vendiendo, pues es positivo. Claro, esto no tiene que pasar nunca. No, porque este juego al final habrán vendido, seguro que de lanzamiento habrán vendido, yo lo he comprado de lanzamiento, y bueno, yo, como digo, le buscaré el disfrute, porque a mí me mola mucho el género, y creo que no se hacen demasiado juegos de este tipo, ¿no? Luego tenemos, sabéis, a finales de enero, el remake del primer Dead Space, a ver qué ocurre ahí. Sí, pero es un equipo distinto, o sea, no tendría por qué haber, no tendrían por qué repetirse estos problemas, ¿no? Pero sí que nos demuestra un poco, también hace aquí unos días hice una partida de, el fin de semana pasado, de Sonic Frontiers, que me está gustando mucho a nivel mecánicas, pero también, nuevamente, es un juego que sufre a nivel técnico. Y quería comentar una cosa, ahora seguimos leyendo alguna review, no sé si voy a encontrar el momento exacto. Bueno, cuando edité el gameplay de ayer, como cuando edito una partida de todo juego que tiene muchos altibajos de volumen, porque a lo mejor un momento la música, pues está más en plan tensión, luego de repente hay un efecto de sonido que te sube 20 los decibelios, entonces me gusta mucho, cuando edito estos vídeos, me gusta mucho calibrar los volúmenes, ¿vale? Los calibro con auriculares, obviamente, intento pues que no haya partes que te revienten el tímpano, ni partes que estén extremadamente bajas. Siempre intento hacerlo así un poco y, como digo, pues ir retocando el volumen. Y lo hice con la partida de ayer del juego, ¿no? Y bueno, no me di cuenta mientras lo estaba jugando, pero editando el sonido, editando la barra de sonido, los puntos de sonido, hubo un momento del vídeo en el que vi Popping. Hay un enemigo, no sé si voy a encontrar el momento, voy a mirarlo con el archivo, a ver si lo puedo encontrar, yo os puedo poner el punto exacto. Hay un momento, tíos, en el que un enemigo aparece con Popping, o sea, Popping, lo mismo que pasaba con Frontiers, es decir, que de repente te aparece algo. No es que esté dibujado gradualmente en la distancia, eso es el Popping, ¿vale? Que en vez de estar algo dibujado gradualmente en la distancia y conforme te vas acercando se va haciendo más nítido, es que de repente, Pop, te aparece como las palomitas, ¿no? Pop, Pop, pues lo mismo, el Popping es que te aparece de repente algo, ¿no? Hostia, y hubo un enemigo en la partida de ayer que aparece de golpe. Claro, eso, como digo, con proyectos de este presupuesto no puede ocurrir. Y luego hay mucha gente que obviamente, pues, además la industria del videojuego ha cambiado mucho en los últimos 10-15 años. No solamente a nivel de cómo se lanzan los juegos y cómo se desarrollan los proyectos, sino también en la forma de lo que serían las ventas, el comercializarse. Se lo digo desde el punto de vista del consumidor, ¿por qué? Porque los juegos hoy en día, para empezar, salen muchísimos juegos. O sea, la oferta de juegos que salen en el mercado es infernal. Salen muchísimos títulos al mercado. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que las rebajas, los precios, llegan rapidísimo. Entonces, claro, muchas veces los estudios que desarrollan juegos dicen que, claro, ellos el beneficio que hacen principalmente son con las ventas día número uno, ¿no? Ahí es donde ellos sacan el grueso de beneficios con cualquier proyecto. Y muchas veces, pues, critican. Hombre, yo creo que todo el mundo se pone en el lugar del consumidor. Pero yo creo que ellos muchas veces a lo mejor también están, sí, como criticando un poco que las rebajas sean tan agresivas tan rápido. Y pueden tener su punto de razón. Pero, claro, con ejemplos como este, claro, ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas? Porque es este y hace unos días, como digo, es Frontier y tal. La gente al final toma nota. La gente no es tonta. La gente va tomando nota. Y muchísima gente, mucha parte de la comunidad dice, pues, yo me espero seis meses, lo pillo al 50% de precio, lo voy a disfrutar igual. Y a lo mejor, incluso, dentro de seis meses, el juego está en mejores condiciones que ahora. Y es cierto, porque a este juego le hace falta un parche. Como decía por aquí nuestro amigo Pollo Loco Lucas. En fin, es así. Bueno, más temas técnicos. ¿Qué podía salir mal? Hice una empresa nueva, comandada por alguien veterano de la industria que participó de Dead Space en este caso. Y que recibe financiamiento chino. Hice, Krafton es coreana, pero es 10% de Tencent. Ya vemos esta historia varias veces para saber cómo termina la cosa, ¿no? ¿Es a misma empresa que le mete un Season Pass? Sí, la verdad es que, en fin, correcto todo esto que estamos comentando por aquí. Quiero ver, sobre todo, temas de gráficas. Exacto. Dice, el juego es un esperpento en rendimiento. Hace mucho tiempo que no veía y sufría algo de este estilo. Literalmente no se puede jugar... Esto que es dramático. Literalmente no se puede jugar teniendo una 3070. Mira que lo comenté, ¿eh? Mira, es que me sorprendió mucho. Y como digo, lo dije dos o tres veces durante el vídeo y dije, hostia, el rendimiento y tal y cual. Dije, lo mejor la ambientación, porque a mí me gusta mucho ese tipo de juego, pero lo peor el rendimiento. Lo comenté en el vídeo, en varios puntos. Y como digo, es que lo dije literalmente así. Es que dije, digo, va, digo, este es el típico que la versión de PC, a nivel de optimización, cuidado. Joder, pues, es que aquí lo tenemos, ¿eh? Es que aquí lo tenemos. Caída de hasta 4 FPS ya ni siquiera es lamentable. Es un suplicio. O sea, en PC la gente está sufriendo mucho, ¿eh? Dice, con una 3080 apenas corre. Es una falta de respeto. Aquí Rodas dice, pensé que el rendimiento era por mi humilde 580, pero veo que el problema es generalizado. No sé si pedir reembolso. Sí. Sí. Yo, los que podáis, pediría reembolso. Por lo menos específicamente en la versión de PC, que creo que tenéis, creo que son dos horas de tiempo. Y cuando pedáis el reembolso, el refund, alegáis problemas de rendimiento. Y ya lo compraréis, me imagino que los que lo habéis comprado de lanzamiento, todos los que lo hemos comprado de lanzamiento, es porque el juego nos interesa. Entonces, yo lo que haría, yo lo que haría, es los que tengáis opción, específicamente en la versión de PC. Porque en consola pega tirones y tal, pero bueno, creo que en PC, por lo que estamos leyendo, es bastante peor. Yo pediría el reembolso y en las razones, cuando pedáis el reembolso en, por ejemplo, si lo habéis comprado en Steam, alegáis en los motivos de la devolución problemas de rendimiento. Y os lo devuelven seguro. Os lo devuelven seguro. Muy mal optimizado. Gráficamente es una delicia. Que es a lo que yo me refería. O sea, a mí a nivel de ambientación y tal, a mí me gustó mucho lo que vimos ayer y lo que estoy viendo yo. Pero claro. Mira, aquí más 3060 Ti en este caso. Dice, no vale la pena comprarlo, tiene mala optimización. Se traba con el RTX y con DirectX 11. Muy mal optimizado. Caídas serias de FPS con un RTX 3060 y Ryzen 5. En fin, bueno. Me lleva una gran decepción. El juego es injugable debido a problemas técnicos. La decepción es mayor al haber comprado la edición DILAX. No sé si pediré el reembolso. Se está mirando aquí la DILAX, ¿no? ¿Cuánto vale la DILAX? Bueno, el Season Pass que son 30 euros. Bueno, en fin. Esto, nada. Simplemente, si el tema está claro, ya lo hemos visto aquí. Pondremos unas imágenes para cerrar. Pero bueno, que por una parte me siento fatal. Porque realmente es un juego que quería realmente que funcionase bien. No como digo a mí a nivel particular. Sino es un tipo de juego que a mí me habría gustado que funcionase bien desde el principio. Por eso. Porque creo que es un género que mola un montón. Y que es un género que bien llevado. A ver qué pasa con Dead Space Reme. Como digo, insisto. Espero que salga mejor. No tendría por qué ocurrir nada de esto. Pero me siento mal por eso. Porque esto al final corta el rollo. A la gente le corta el rollo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso por ahí. Por otro lado. Mal, obviamente, sacar esto en estas condiciones. Ya se rumoreó. Sabéis que se rumoreó hace dos o tres semanas. Que a lo mejor se aplazaba el lanzamiento. Luego se dijo que no y tal. Uf. Y luego el tema del Season Pass también a nivel de contenido. En fin. Bueno. Cerraremos ahí con unas imágenes del juego. Espero que estéis bien. Esto es lo que hay. Teníamos que comentarlo. Y bueno. Pues yo intentaré disfrutar del juego en la medida de lo posible. ¿Vale? En la medida de lo posible. Así que nada. Lo dejamos hoy. Un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego.